Cristian Cueva genera preocupación en Jorge Fosati y a todo el Perú, lesionado a poco del partido ante Paraguay. Jugará la Copa América, Oliver Sone y tajante opinión sobre Sergio Peña. Así iniciamos con una nueva edición de Gol Viral. Yo soy Christopher y sean todos bienvenidos a un nuevo compilado futbolero. Sone reveló cómo es su relación con Peña, tras sus comentarios sobre el cariño que recibe el danés. Antes de viajar a Perú, Oliver Sone dio detalles de su relación con Sergio Peña, su compañero en la selección peruana. En su momento, el jugador del Malmo se refirió al cariño que recibe el danés por parte de la hinchada. Oliver Sone llegó al Perú hace unos días y ya está entrenando con la selección peruana en la Videna, bajo la dirección técnica de Jorge Fosati. Antes de viajar al país incaico, el jugador del Silkeborg IF de Dinamarca concedió una entrevista en la que se refirió a diferentes temas. En un momento, detalló cómo es su relación con Sergio Peña, quien había comentado a finales del año pasado que no entendía cómo la hinchada de la blanquirroja lo adoraba sin siquiera haberlo visto jugar un partido en el equipo patrio. En declaraciones al programa Sin Cassette, el danés contó que vio la entrevista de su compañero de la bicolor y siente que no hizo comentarios malintencionados. Vi una entrevista de Peña donde estaba un poco sorprendido porque no entendía el amor que yo recibía, a pesar de que no me habían visto jugar, y lo entiendo. Si lo ves así, es un poco loco, pero lo amo. Es muy lindo y me motiva para retribuir eso y un poco más, por eso quiero mostrarles todo el respeto que me dieron, quiero darlo todo en la cancha, dijo. El jugador de 23 años también comentó que vio las críticas que recibió el futbolista del Malmo por el comentario que hizo. Sin embargo, para él, Sergio no merecía pasar por esa situación. Yo vi eso de las críticas y no creo que él se merecía eso porque entiendo completamente lo que él trataba de decir. Hablo mucho con Peña, es un buen tipo. No creo que haya querido decirlo de mala manera. No quiso decir que no merecía el amor que recibía, solo quiso decir que estaba sorprendido de todo el amor que recibía, añadió. Finalmente, sostuvo que la afición también debe tener respeto por los jugadores que llevan más tiempo en el seleccionado. Tienes que tener cierto respeto por los chicos. Para los tipos como Advíncula y Polo, tipos que llevan 10 años en la selección nacional. Yo que aparecí de un costado y recibí todo el amor en un solo momento. Entonces, entiendo lo que dijo Peña y aprecio mucho el apoyo de los hinchas, pero también puedo verlo desde el otro lado, de que uno debe tener respeto por los tipos que han jugado muchos partidos, sentenció. La razón por la que Cristian Cueva no entrenó con la selección peruana es duda para el duelo con Paraguay. El popular aladino encendió las alarmas porque no trabajó a la par con el equipo del DT Jorge Fosati y es duda para el partido amistoso con los guaraníes del viernes 7 de junio en el Estadio Monumental, hay mucha expectativa por el regreso de Cristian Cueva a la selección peruana después de casi un año y la confirmación de su presencia en la fecha FIFA y posteriormente la Copa América 2024. El entrenador Jorge Fosati decidió convocarlo a pesar de que recién se recuperó de su complicada lesión a la rodilla y no tiene actividad futbolística. El popular aladino estuvo desde el primer día en los entrenamientos de la bicolor y respondió bien a los trabajos confirmando que la dolencia era parte del pasado, sin embargo el 10 no pudo participar de las rutinas del pasado martes 4 de junio y generó preocupación. El exjugador de Alianza Lima estuvo presente en los ensayos pero no hizo trabajos con el balón, por el contrario se mantuvo en las instalaciones del gimnasio mientras que sus compañeros estaban trabajando al mando del técnico uruguayo. Cueva habría tenido una dolencia en su rodilla y por precaución hizo diferenciado. El miércoles 5 de junio se la realizó a una resonancia magnética para ver si la lesión recrudeció y medir la gravedad de la misma. El próximo entrenamiento será clave para conocer si es algo de consideración. La bicolor tiene programado trabajar en el Estadio Monumental a partir de las 16-15 horas. La rutina será importante porque el DT probará su posible alineación para enfrentar a Paraguay el viernes 7 de junio a las 19.30 horas en el recinto de Universitario de Deportes, como parte del primer amistoso previo a la Copa América 2024. Y todos los reflectores estarán encima de Cristian Cueva ya que si no será tomado en cuenta frente los guaraníes es difícil que llegue al próximo encuentro con El Salvador en Filadelfia y por ende no estará en la lista que participará de la competencia continental. Un poquito, en alguno de los partidos tendrá que poner lo mejor que cree que tiene. Yo diría que sería repartible. En el primer tiempo del siguiente partido me parece. En el primer tiempo del partido con El Salvador. ¿Estás chateando? No, pero algo de información puedo tener. Claro, es que ese primer partido tiene menos entrenamientos, menos al equipo junto y en el segundo partido ya va a haber acumulado 13 entrenamientos, 12 entrenamientos con el equipo junto. La única diferencia. Entonces ya es diferente. Hay una diferencia, la exigencia de Paraguay. Claro. A mí me parece más interesante ver al once ideal de Fosati contra Paraguay por lo exigente que va a ser un equipo que ahora viene con jugadores individualmente en buen nivel. Lo que pasa es que hace tiempo que Paraguay no puede llevar el momento individual de sus jugadores a conformar un equipo competitivo. Pero viene Enciso, viene de Mirón, viene Matías Rojas que está en el Inter de Miami con Messi. Ese juega muy bien. Pero en el Corinthians no le fue bien. Se fue al Inter de Miami y hoy es titular ahí. Juega con Busquets al costado. Y viene con todo. Lo mejor que tiene Paraguay. Creo que tiene muy poquitas ausencias. No, bueno. Viene con el equipo que va a la Copa, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería ese once ideal para ti? El once ideal de Perú. Galese, Corzo, Zambrano, Calens. Yo tengo la misma duda del tema por izquierda. Si va a poner un diestro por izquierda. Pero a ver, voy a imaginarme cuál creo que pondría Fosati si tiene todos disponibles. Entonces, Advíncula, Cartagena, Tapia, Quispe, López. Y arriba, Polo Suplente. Sí. Si me tengo que jugar por un diestro por la derecha, yo creo que se priorizaría a Advíncula. Ahora, pero Advíncula viene, por eso digo, Advíncula viene golpeado. Viene recuperándose una lesión. Sí. Entonces yo hablo del once, si tiene a todos disponibles y enteros. Si Advíncula está un poquito golpeado, va a poner a Polo de todas maneras. No lo va a arriesgar teniendo una competencia tan pareja en ese lugar. Pero entero, viniendo de donde viene, no estaría por delante que Polo, por más buen momento que tenga. Es que yo creo que Polo para el sistema de Fosati es un jugador clave, ¿no? Es el jugador que mejor representa lo que Fosati quiere, ¿no? No lo veo sacándolo. O sea, ¿tú crees que si puede elegir a uno solo por derecha va a ser Polo y no Advíncula? Es que no, eso no es un caso real. Yo creo que puede meter a los dos a la cancha. Yo sigo pensando que va a tratar de poner a uno por izquierda. Ya, pero puede ser. Es una posibilidad de que solamente ponga a uno. Sí. Que no quiera cambiarle perfil. ¿Y tú crees que en ese caso es Polo? No, ahí no estoy tan seguro, pero no lo veo a Polo no jugando. De repente pone uno de interior. O de repente lo tira a presión. Yo también coincido con que algo de lo que no estamos hablando mucho va a ocurrir. O sea. Sobre todo ahí, en el centro de la cancha. José, para ti. ¿Cuál sería el once con el que deberíamos salir este viernes? No, imagínate. ¿Qué? No le va a faltar el respeto a la profesora. No, pero no es un ejercicio. El profe sabe que en los programas de fútbol... ¿Sabe entonces? Sí, se suele realizar ese tipo de dinámica, ¿no? Está bien. Profesor futbolero. Yo pondría víncula. Ajá. Sí. No lo voy a poner nunca, como diría Menotti. Que paz descanse. Pero yo lo pondría. ¿Y en los otros sectores del campo? No, lo que han dicho. Ya no hay mucha novedad, ¿no? Adelante. No. A mí me gustaría ver a Paolo Reina también, algunos minutos. No. A mí me gustaría ver a la mayor cantidad de jugadores posibles. Es lo que siempre digo. Yo quiero verlos a todos. Pero algunos te generan más expectativa, ilusión y curiosidad que otros, ¿no? Por ejemplo, ya de alguna manera ya Quispe, en el tiempo que estuvo, ya demostró que puede estar ahí. Punto. Ya no es que... No, a ver qué tanto puede hacer. Vamos a ver, ¿no? Ahora, los rivales no eran lo mismo que los que se vienen, digamos, ¿no? Sacando al salvador con respeto. Pero ese es el dilema, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el técnico? Tratar de mirar a todos los jugadores posibles o empezar a trabajar un once titular como le gusta a Fossati. Porque Fossati no es un técnico de derrotar mucho. Él encuentra un equipo y trata de que ese equipo empiece a tener rodaje y tener minutos. Claro, pero es que ahora ya es una etapa distinta. Porque recuerda que hasta hace poco dijo todo lo... O sea, no todo lo contrario, pero digamos que estaba en esa etapa de voy a apurar a todos, ¿no? Ahora ya sí coincido contigo. Ya no creo que sea tiempo como para... Se podría dividir en tres etapas, ¿no? Los dos primeros partidos es una etapa que es la de... Miro a todos. A todos. Indistintamente. Incluso con pruebas y cuestiones futbolísticas que de repente no repiten la competencia. Yo creo que lo que vamos a ver aquí va a tener más cercanía con el equipo titular de la Copa América. Y bueno amigos, así terminamos con una nueva edición futbolera el día de hoy. Gracias por seguirnos y suscribirte. Comenta qué te parece la noticia de Cueva lesionado. Debe ser convocado para la próxima Copa América. Nos vemos en la próxima Mi Crack Futbolero.